Con sentimiento, rubia sobre ella es local Y de la buena, esto es pura de la energía A cada hombre, de la culpa se vea Estando mi vida sola, llegaste tú, llegaste tú Mi corazón, mi corazón se enamoró Por eso te amo, mi gran amor, mi gran amor Estando mi vida sola, llegaste tú, llegaste tú A mi corazón, mi corazón se enamoró Por eso te amo, mi gran amor, mi gran amor Porque te amo, te amo, mi vida no me es más Solo podría resistir y decidir Porque te amo, te amo, mi vida no me es más Solo podría resistir y decidir Con sentimiento Fíjate que llegó, energía, pura calidad Baby, baby, te amo Gracias, guarda Estando mi vida sola, llegaste tú, llegaste tú Mi corazón, mi corazón se enamoró Por eso te amo, mi gran amor, mi gran amor Estando mi vida sola, llegaste tú, llegaste tú A mi corazón, mi corazón se enamoró Por eso te amo, mi gran amor, mi gran amor Y entre todos Porque te amo, te amo, mi vida no me es más Solo podría resistir y decidir Por eso te amo, por eso te amo, mi gran amor Por eso te amo, mi gran amor, mi gran amor Por eso te amo, mi gran amor